¿Quieres casarte con Dalas? ¿Vas a casarte con Dalas? Si Dalas te lo pidiera, ¿te casarías con él? ¡Cásate con Dalas! ¿Dalas y tú os vais a casar alguna vez? ¿Has pensado en casarte con Dalas? ¿Algún día tendremos boda, pan, visita? ¿Dalas y tú os vais a casar? ¿Quieres casarte alguna vez? ¿Vas a tener hijos? ¿Dalas y tú queréis tener hijos? ¿Vas a tener hijos con Dalas? ¿Dalas y tú vais a tener un hijo? Chicos, sois muy insistentes, sí, de verdad, que lo sois. Pero os quiero, os quiero igualmente. Esta es solo la primera parte del vídeo de preguntas y respuestas. Si quieres ver una segunda parte con preguntas muy, muy interesantes también, no te olvides de suscribirte y darle un buen like. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Espero que estéis muy, muy, muy bien. Yo estoy feliz y a la vez con miedo. No puedo evitarlo. Si es la primera vez que visitas este canal y no me habías visto antes, no sabías quién soy y te gusta lo que hago aquí, disfrutas del vídeo y te lo pasas bien así con el chismorreo que nos gusta a todos, pues te invito a que te suscribas en este botoncito por aquí mismo para no perderte nada de la diversión. Pues sí, ha llegado el día, ha llegado el día. Hoy me he armado de valor y voy a contestar vuestras preguntas, que eso es a lo que habéis venido. A conocerme un poco mejor y saber quién soy yo. Mentira. Todos sabemos por qué habéis venido. Habéis venido para enteraros del cotilleo, del chismorreo, del salseo, que nos conocemos. Hoy voy a responder las preguntas bastante rápidas para que se haya bastantes preguntas así y respuestas, pero si hay algún tema que os gusta en concreto y queréis que hable de ese tema un poco más en profundidad, no te olvides de darle a me gusta a este vídeo, suscribirte y dejarme aquí abajo cuál es el tema que quieres que hable en un solo vídeo, quizá un story time o lo que sea. Hace aproximadamente unas tres horas subí esta foto a mi Instagram y os dije que iba a hacer un vídeo de preguntas incómodas y que dejarais vuestras preguntas. Pues bien, en menos de tres horas ya tengo casi mil comentarios, mil preguntas, así que va a ser interesante. Así que hoy voy a contestar aquellas preguntas que lleváis haciéndome desde hace mucho tiempo, pero que por una razón u otra no me he atrevido a contestar porque no quería, ya sabéis, entrar en esos temas, no quería hablar de según qué cosas, porque no me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero he pensado, bueno, sabéis qué, os voy a contestar algunas de esas cosas y así vamos a dejarlo atrás y voy a ser totalmente sincera, voy a intentarlo. Dios, quiero morir, no sé por qué me estoy metiendo en esto. Primera pregunta, ¿cuál es tu apellido? Bueno, el mío, claro. Mi apellido es Pérez, mi apellido es Pérez, básicamente. Ya lo tenéis. ¿Alguna vez sufriste depresión? Esto me lo habéis preguntado bastantes. No, nunca he sufrido depresión, siempre han habido épocas, obviamente, que he estado un poquito más baja que otras, durante mi adolescencia, mi edad adulta, pues por X razón, quizá por estrés o por otros problemas, han habido épocas en las que he estado un poco más triste, más de bajón, un poco menos activa, con menos ganas de hacer cosas, pero tengo que decir que nunca he tenido depresión y, bueno, nunca se sabe, es algo que puedes tener en un momento dado, no tiene por qué haber una razón demasiado grande en tu vida para tener depresión, a veces viene, pero bueno, tengo que decir que no, que nunca, nunca he tenido depresión, pero sí que es verdad que he tenido gente muy cercana a mí, que sí he sufrido depresión, así que sí sé más o menos cómo es eso y es bastante duro, es bastante duro. ¿A quién quieres más, Mai o Dalas? Ja, 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 te quiero, Lizzie. Qué mala eres, qué mala eres. No puedo responder, son amores diferentes, es como que te pregunten a quién quieres más, a tu hijo o a tu hija. Quiero pensar que mi madre siempre hubiese dicho lo que voy a decir yo. No puedo responder, los quiero por un igual. Bueno, Mai es mi bebé, mi bebesita, peluda y la tengo desde hace nueve años y Dalas, pues es mi novio, así que son amores diferentes, los quiero de manera diferente. ¿Te afecta lo que piensen de vos? Sí, me afecta, me afecta lo que piensen de mí y a veces me afecta más de lo que me gustaría. La verdad es que me encantaría poder decir que no, que yo paso de todo, que soy súper fuerte mentalmente y que no me afectan los comentarios o lo que la gente piense de mí, pero no es cierto. Me gustaría que no me afectara, pero es así, básicamente porque cuando alguien piensa algo de mí que no es cierto, lo considero una injusticia y me da rabia que alguien que no me conoce se forme una idea de mí tan solo por algo que hay oído o algo que ha visto y que no es mi verdadero yo y a veces es muy difícil dar a conocer en los vídeos o en las redes sociales quién eres tú realmente y me da rabia que alguien que no me conoce piense algo de mí que es muy diferente a la realidad y no poder hablar con esa persona y decirle, no, pero en serio, yo no soy así y no sé por qué piensas eso y argumentar y hablar. Así que sí, obviamente me afecta lo que piensen de mí porque a todo mundo le gusta que la gente piense bien de uno mismo. ¿Extrañas España? Sí, extraño España. Sobre todo lo que extraño de España más que el país es la comida. O sea, uno no sabe lo que tiene hasta que no tiene un bocata de jamón en su mesa. Sí, también echo de menos la familia, echo de menos a los amigos, pero como viajo mucho, pues los veo. Pero echo mucho de menos el pan con tomates. ¿Hay algo de tu cuerpo que no te guste? De hecho, hay varias cosas de mi cuerpo que no me gustan pero también hay otras partes de mi cuerpo que me gustan mucho. Así que os voy a decir las dos cosas. La cosa que menos me gusta de mi cuerpo son en uno de mis pies, el izquierdo, tengo un poco salido el hueso del lado, creo que tiene un nombre, el hueso del lado salido. No es muy visible, pero sí un poco, solo me pasa en un pie. Y eso es, creo que básicamente herencia familiar, porque parte de mi familia lo tiene, gracias por haberme dado los ojos azules y los bultos en los pies. Es algo que no se puede quitar a menos que te operes. Y me he planteado muchas veces operarme, pero luego pienso, no se ve tanto, hay que ponerlo en la balanza. Ahí es donde cada uno tiene que aprender a aceptar lo que tiene y bueno, pensar si es tan, tan, tanto lo que te molesta como para no vivir con ello. Y hay otra cosa que no me gusta tampoco de mi cuerpo, ya que voy a ser sincera, lo voy a decir todo. No me gustan mis cartucheras, sí. Yo soy una persona delgada, pero que a la vez tiene curvas, sobre todo en la parte de las caderas y mi trasero. Tengo bastante, un trasero un poco, pues, y me gusta mi culo, la verdad es que es una parte de mi cuerpo que me gusta bastante porque lo tengo así de forma natural, pero no me gustan mis cartucheras. Las cartucheras es ese depósito de grasa que a veces se pone en los lados de las caderas y eso a veces tienes que hacer mucho ejercicio e incluso a veces con ejercicio no se va. Pero a veces, dependiendo de la ropa que lleves o la pose que pongas, no se nota tanto, entonces hay que uno saber como qué poses le favorece más a uno con el cuerpo que tiene. Y os voy a decir también que otras dos cosas de mi cuerpo me gustan mucho para compensar, porque siempre hay algo malo y hay algo bueno. Me gustan mucho mis ojos porque es algo que es herencia familiar, como ya he dicho. La mitad de mi familia lo tiene y me encanta como son. Y me gusta bastante mi culo. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Niki? Imagino que lo que quieres preguntar es qué pasó con Niki. Y me habéis preguntado muchísimo por qué me divorcié. No voy a entrar en muchos detalles porque hoy solo quiero hablar de cosas que me afectan directamente a mí. Como ya os dije en este vídeo de aquí que hablo íntegramente de mi divorcio, cuando algo es de dos personas, pues uno no tiene la libertad de hablar libremente, ¿no? Más que nada porque tú no sabes si la otra persona quiere contar sus cosas. Básicamente lo que pasó como en cualquier divorcio, yo creo, es que el amor se acabó simplemente y eso lleva a problemas o a circunstancias en las que ya no quieres estar con esa persona a nivel romántico, ya no quieres estar como pareja de esa persona. Y supongo que eso es lo que me pasó. El amor se acabó porque no se trabajó o simplemente porque se acabó y ya no tenía sentido que estuviésemos juntos, básicamente. Ya está. Otra pregunta que me hacéis muchísimo, ¿por qué me fui a Irlanda? Pues básicamente por dos motivos. El primero fue porque, bueno, básicamente no me ataba nada allí y mi trabajo me permite viajar. No necesito trabajar en un sitio fijo. Puedo trabajar desde mi casa, entonces puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y me pensé, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Y Dalas y yo, pues pensamos en mudarnos a Irlanda, básicamente para ahorrarnos impuestos. No sé si sabéis cómo funciona un poco el tema de impuestos, pero tú tributas en tu país en función de cuánto ganas y del trabajo que tienes, etcétera, etcétera. Yo por mi trabajo estaba pagando muchísimos impuestos en España y en otros sitios de Europa es menos los impuestos que pagas. Así que decidimos, pues, mudarnos a Irlanda porque se pagan menos impuestos. Eso no es nada ilegal. No sé si alguien puede pensar eso, ¿no? Simplemente es mudarte a otro país en el que vives y por lo tanto tienes que pagar los impuestos del país en el que vives. De momento es temporal, no va a ser para siempre, pero bueno, estamos aquí y aquí es donde estamos. Y el segundo motivo, básicamente, es para tener un poco de tranquilidad. A ver, no quiero que esto os lo toméis a mal. Me encantan mis fans, me encanta que la gente me salude cuando me ve, pero a veces hubo una época, sobre todo, cuando empezamos a... cuando la gente empezó a saber que estábamos juntos, era un poco estresante salir a la calle y a veces no podíamos hacer nada, no podíamos ir al cine sin que nos pararan muchísimas, muchísimas veces. Y nosotros nunca, generalmente, nunca decimos que no a hacernos una foto, a saludar a la gente, incluso a estar un rato hablando si se propicia el momento. Pero, claro, a veces se hace un poco pesado, sobre todo porque la gente que viene por él y no luego la gente que viene por mí es el doble de lo que muchas personas a lo mejor podrían, no sé, sufrir. No quiero que esto suene como, oh, me las doy de... Pero es así. Y no sé, el hecho de poder estar aquí tranquilamente, de ir por la calle, sin que la gente no te reconozca. Básicamente, el poder ser una persona que vas por la calle y nadie te reconoce. Pero, tengo que deciros, si me veis por la calle, paradme, por favor, que no os dé vergüenza. A mí me encanta cuando venís y me dais un abrazo, me pedís una foto, hablamos un rato. Por favor, que esto nadie lo interprete como que no me gusta porque nada lejos de la realidad, de verdad, me encanta. Solo que para el día a día, pues a veces es más práctico estar en un sitio en el que si vas con el moño y con la cara de recién levantada, pues nadie te reconoce por la calle y puedes ir en cholas. ¡Qué guapa! Si lees este comentario, te reto a agregarme en el LOL. ¿Discutes con Dalas? ¿O siempre os lleváis tan bien como parece? Buena pregunta. ¿Cómo sabéis? Todas las parejas de vez en cuando se discuten. Es inevitable. Porque son personas que tienen cada uno su propia personalidad y cada uno sus costumbres. Así que es inevitable discutirse. Y de hecho es que a veces yo creo que estar con alguien con el que nunca te discutes es como, no sé, aburrido. No sé. Tengo que decir que Dalas y yo no nos discutimos mucho. De vez en cuando, si en algún momento dado, pues no sé, nos enfadamos un poco o podemos llegar a discutir. Sí, voy a ser sincera, nos discutimos. Más por mi culpa, yo creo, porque yo soy bastante peleona. En el sentido de que yo soy la que insiste, insiste, insiste. Y él dice, bueno, va, vamos a dejarlo. Ya está. Vamos a estar un rato sin hablar hasta que se nos pase la cosa y ya luego hablaremos. Y yo soy de las que, no, no, vamos a solucionar una hora. No, 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 no. Y al final, pues, ya sabéis. Pero también es cierto que tengo que decir que no discutimos mucho teniendo en cuenta que pasamos mucho tiempo juntos. Chicos, nosotros no solamente vivimos juntos, sino que trabajamos en la misma casa. Entonces, realmente, a veces estamos mucho tiempo juntos. Aunque luego cada uno va haciendo sus cosas a su rollo. Teniendo en cuenta eso, realmente hay personas que cuando pasan tanto tiempo juntos se llevan a matar. Y nosotros nos llevamos, creo que, muy bien. Me preguntáis mucho si Dalas me lo pidiera si nos casaríamos. Bueno, voy a... Muchos de vosotros queréis saber si Dalas y yo nos casaríamos, si me lo pidiera, si me planteo casarme con él. La verdad es que muchas veces nos habéis preguntado esto y nuestra respuesta siempre ha sido muy tajante en cuanto a que no, no queremos casarnos, que el matrimonio no es para nosotros. Pero bueno, también las personas cambian de opinión y hay cosas que te hacen cambiar con el tiempo. Y la verdad es que... ¿Quién sabe? La verdad es que no sé si debería estar hablando de esto porque la verdad es que Dalas y yo no hemos dicho si podríamos hablar de esto en público o no. Ya estoy un poco como dudosa. Pero bueno, si no, pues nada, ya lo quitaré de la edición. La cuestión es que las personas cambian en cuanto a esas opiniones y uff, cómo me cuesta hablar de esto. Que no sé, lo que una persona opina antes y lo que opina después a veces cambian las cosas y en ese caso pues podría ser. O incluso podría ser que cuando se esté contando esto ya nos hubiésemos casado en secreto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tienes tatuajes? No, no tengo tatuajes, ni uno. Los tatuajes es una de esas cosas que me encanta ver en los demás pero que no me gusta verlos en mí porque pienso que con el tiempo me cansaría y además con el tiempo se pueden difuminar. Simplemente no estoy convencida de ello. Así que cuando veo a alguien que los lleva me encanta. Y hay una persona que me pregunta ¿Te operaste los senos? No, no me he operado los senos. No sé por qué pensáis eso realmente, si es que lo pensáis más de uno. No tengo ninguna operación salvo una. Apendicitis. Me operé cuando tenía 23 años y de emergencia. Aparte de eso no tengo ninguna otra operación hecha. Mucha gente piensa que tengo la nariz operada. No, es así. De hecho, a ver si le digo a mi madre que envíe alguna foto de cuando era pequeña o adolescente para que lo veáis. Yo antes tenía complejo con mi nariz porque pensaba que era demasiado redonda y demasiado pequeña y resulta que ahora me encanta mi nariz. Y bueno, hasta aquí este vídeo de preguntas incómodas. ¿Qué creéis? ¿He aprobado o no he aprobado? Y esta ha sido solo la primera parte del vídeo de preguntas y respuestas. Si quieres ver una segunda parte con preguntas tan interesantes como esta de aquí. ¿Has besado alguna vez a alguna chica? No te olvides darle un buen like al vídeo y también suscribirte. Y nos vemos dentro de muy poquito en el próximo. ¡Os quiero!